Pero tenemos la primera historia del día, el primer protagonista, porque se aprobó el pliego, en realidad para tres embajadores, pero en este caso para el nuevo y flamante embajador de Argentina en la República Bolivariana de Venezuela, nada más y nada menos, que es alguien muy querido en esta radio, que es Oscar Laborde, que ya lo tenemos en línea, y le agradecemos por estos minutos. Oscar, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Buen día, compañeros rebeldes. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Imagino que vos, bueno, con expectativas por un nuevo trabajo, no sé si, no trabajo, pero un nuevo lugar por explorar con muchos desafíos muy interesantes, ¿no? Sí, a mí me gusta creer que los lugares que ocupo y que ocupé son trabajos, ¿no? Trabajé de intendente, trabajé de diputado del Paralazur, son trabajos, porque eso requiere a todos los derechos y las obligaciones que tiene un trabajador, así me gusta tomarlo a mí, evitando los privilegios y evitando incluso estas cosas que sucedieron el otro día en el Senado, que son realmente patéticas, ¿no? Yo en la sesión estuve medio sorprendido y hasta avergonzado por lo hecho por la oposición. Alguno lo veía por televisión, pero el estar allí presente, incluso en toda la votación de los pliegos, donde dijo que se iba a abstener, en el caso de Pablo Vilas, y en mi caso, en mi caso no un cuestionamiento de mi persona, al revés, hubo una consideración hacia mi persona, pero porque no quería que tuviera la Argentina relaciones con Venezuela, cosa que la Constitución dice que la política exterior la maneja el Ejecutivo, pero luego no se absobieron en la votación. Cuando luego vinieron a intentar explicar, tanto Cornejo como el senador Schiavoni, dijeron que ellos estaban de acuerdo, pero que tenían que pensar en los titulares de mañana, ¿no? En los titulares de las Naciones de Enfobae. Es bastante triste, de verdad, tener que pensar, no de acuerdo y actuar, no de acuerdo con lo que uno cree, sino a lo que piensa que va a impactar en los títulos de Infobae y de la Nación, ¿no? Entonces, para mí agradezco mucho al Senado, a Alberto Fernández que me propuso, a Cristina Fernández de Kirchner que en todo el tiempo me alentó, hizo muy rápido todo el trámite de mi candidatura, y sí, es un trabajo, que, bueno, me llena también de responsabilidad, ¿no? Es una tarea importante, difícil, va a haber demasiados intereses en que salga mal, sobre todo la experiencia de recomponer relaciones, ¿no? Así que, bueno, me preparo para eso. ¿Estás preparado para eso? Bueno, hablando de, justamente juntándolo con lo que fue la sesión del otro día, se viene, imagino que ya sabés, yo creo que ya hasta cuando vayas al baño y estés a solas, se te puede venir la pregunta de qué opinás de los derechos humanos en Venezuela, porque el otro día ya empezaste de una manera maravillosa, ¿no? Con Carolina Lozada, la senadora Carolina Lozada, que te la hizo cinco veces, más o menos en 30 segundos la pregunta. Tuviste la bienvenida con todo. Bueno, ya sabés cómo viene todo, ¿no? Obviamente lo que tenés que afrontar con todos estos prejuicios que hay con Venezuela, ¿no? Sí, en ese caso también, bueno, uno trató de prepararse, era una exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado, con senadores electos por sus provincias, por el pueblo de sus provincias, y para mí era un día importante, ¿no? Bueno, había estudiado, me había preparado, casi como un final, porque yo, bueno, tomaba con esa responsabilidad, me parece que quien quiera representar a nuestro país ante otro país tiene que ser aprobado por el Senado, y tiene que explicarle a los senadores, ¿no? Lamentablemente la senadora Lozada, y lo dijo ella con su profesión de periodista, y no quería una respuesta, quería un título. Y yo le traté, bueno, por supuesto que me base mucho en los informes de Michelle Bachelet, que son tres informes, la senadora no solamente no los había leído, sino no sabía que eran tres, hablaba del informe de Bachelet como si fuera una entelequia, en realidad los informes de Michelle Bachelet, la alta comisionada, son tres, uno de septiembre del 2021, uno de marzo del 2022, y uno último. Entonces, evidentemente, en esos informes se registra las dificultades que se han tenido con algunas denuncias de derechos humanos, y la evolución favorable que ha tenido ese tratamiento. Lo le he conocido por la alta comisionada, que pidió instalar una oficina permanente en Caracas, y pasó, en la última ocasión, de seis especialistas a dos especialistas, y relata largamente, claro, 27 páginas en el último informe, tal vez la senadora Lozada no ha tenido tiempo de leer una cosa tan larga, le gustaría leer cosas más breves, entonces yo le trataba de explicar eso, de que esas preguntas y esos temas complejos tienen que ser respondidos complejamente, ¿no? No es un múltiple yo y esto, no es respuesta A, respuesta B, respuesta C, sino que es un desarrollo, y que lo principal es la evolución que ha tenido la situación de los derechos humanos y de la democracia, si se ha sido en un sentido positivo o negativo. En los derechos humanos aparecen destaques de mantenimiento de algunos organismos criticados por el informe de Bachelet, la palabra violación de derechos humanos no aparece. En ningún momento de las ciento y pico de páginas que tienen la suma de los tres informes, sí, por supuesto, hace una descripción preocupante de algunas denuncias, pero que están siendo investigadas por la justicia, reconoce el informe de Bachelet, que es la justicia de lesión a la que tiene que determinar, en lo caso, la insistencia del alta comisionado lo que tiene que hacer es tratar de que la justicia sea ecuánime y que sea rápida, no prejuzgar sobre qué es o no un hecho, y que sí, efectivamente, en el último informe, en el último aparece la mejora. En el caso de las elecciones, y perdón ese medio largo de la respuesta, pero hay que tratar de explicarlo, hubo elecciones en noviembre del año pasado, ahí hubo una presencia del Observatorio Electoral del Parlasur, yo percibo ese observatorio, de la misión de la Unión Europea, de la misión de las Naciones Unidas y de la misión del Centro Cárter, es un centro dirigido por el ex presidente Jimmy Cárter, con mucho prestigio. En los tres se avala la elección y se hace una cantidad de observaciones, como en otras elecciones, pero claramente hay que saber que la oposición, la de allá, no la de acá, decidió integrarse al proceso democrático, participó en las elecciones de gobernador y de alcaldes, de hecho ganó cuatro de 23 estados, y ganó un tercio de las alcaldías, y va a seguir en ese camino, y yo estuve reunido con Guaidó, y yo estuve reunido con Enrique Capriles, con el cual mantengo contacto, entonces es evidente que, primero, se ha decidido ahí que, han comprendido que por la masa madura no lo van a sacar, ¿no? Segundo, aparece mucha división dentro de la oposición, porque hay gente que planteó descaradamente la intervención militar norteamericana, imagínense, compañeros, algunos chavistas muy duros, realmente se alarman cuando alguien dice que la solución es que entre en la intervención militar de los colombianos y de los norteamericanos, entonces, hay una elección de la oposición de que se vote, que se gana, que se pierda, y se gana y se pierde, porque efectivamente, el Partido Socialista Unificado de Venezuela la perdió el estado de Varinas, el estado donde nació Chávez, el estado donde iba de candidato el hermano de Chávez, y perdió. Y bueno, mala suerte. La próxima tendrá que tratar de ganar, digo yo. Y además, hay una evolución, por último, de la representación diplomática. Cosa que, por supuesto, la embajadora, perdón, la senadora, tampoco se había tenido tiempo de leer. Ahí está la embajada de Francia, la embajada de Alemania, la embajada de España, acaba de instalarse el embajador de Portugal, el embajador de Suiza, el embajador más de la India, de Japón. Le dije claramente que no, yo no creía que Japón y Suiza iban con ese gesto de un embajador a apoyar el estado de Maduro ni a tratar de violentar los derechos humanos. Pero, ¿qué me parece a mí que pasa? Están atrasadas en información, esto de Cambiemos, esto de Junto por el Cambio. Porque he pegado un volantazo a los Estados Unidos, y ellos que dicen que no hay que tener trato, y lo justa que a los Estados Unidos se ha enviado hace dos meses a Juan González, el encargado de Biden de las relaciones diplomáticas con el hemisferio sur, lo que ellos le dicen, América del Sur sería, y le ha dicho a Maduro, Mr. President. Entonces, bueno, a Tese Burri dijo que le dolía mucho que a Guaidó le hicieran esto, pero lo concreto es que ha pegado un volantazo a Estados Unidos. Tal vez no le informaron, o tal vez simplemente le es más fácil seguir con un discurso torpe, digamos, frontal, de acusar, ¿no? Pero bueno, todo eso ha pasado, y bueno, yo he tratado seriamente de contestarle, sé que lo que viene es eso, sé que hay que corregir cosas del sistema democrático, como todos, ¿no? En Colombia matan dirigentes civiles todas las semanas, en fin, el funcionamiento democrático y la realidad de los derechos humanos en nuestro continente, bueno, es compleja, y hay muchas tentaciones incluso de violentar las instituciones, ¿no? El propio presidente Bolsonaro habla de desconocer los resultados de las elecciones de Brasil, no sé si cambiemos, quiere que dejemos de tener también representantes en ese país, no sé, no lo estoy informado, pero creo que no. Entonces, sé que me preparo para eso, y nosotros vamos a colaborar al diálogo. Argentina va a colaborar, y lo hizo así, proponiendo la mesa del diálogo. Lo mejor que le puede pasar a los venezolanos es dialogar, ponerse de acuerdo en las reglas para competir, y después, bueno, que se respeta el resultado. En eso trataremos de trabajar. Oscar, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien, un gusto hablar con vos. En cuanto a los desafíos también, y en cuanto, siguiendo, ¿no?, en cuanto a los desafíos que vas a tener, y en cuanto a qué, no han habido, digamos, relaciones directas, ¿no?, con el gobierno de Venezuela, ¿ves posible en el futuro cercano una bilateral, digo, entre Alberto y Nicolás Maduro? Yo creo que sí. Acá se ha dado un proceso, como yo decía, fue, este, intentar armar el desastre que hizo Macri con la región y con Venezuela, ¿no? Porque la acción de atacar a Venezuela, de separarla del Mercosur, no fue la aislada. Macri hizo todo para destruir todos los procesos de integración y las mejores relaciones bilaterales, ¿no? Se paró a Venezuela del Mercosur, atacó al Parlasur, se retiró de la UNASUR, congeló la CELAC, este, desfinanció el Instituto, este, de Derechos Humanos, hizo todas. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo en integración. Ellos tienen relación bilateral incondicional con los Estados Unidos. Y nosotros queremos una relación de altura, soberana, de la región con los Estados Unidos. Ahora, la igualdad de condiciones como se expresó claramente en la cumbre de las Américas. Entonces, en este proceso, bueno, que ahora toma este paso de tener un embajador, es posible que los presidentes se vean, es posible que incluso, Venezuela participa en la CELAC, ¿no? Este, y está claro que esas cumbres donde el anfitrión dice quien va y quien lo va se acabó. Porque un medio desarmado como estamos fue una elección que se le dio a Biden de que él así con América Latina no puede seguir. ¿No? Porque hace una cumbre para ver el tema migratorio y no va México, Salvador, Honduras y Guatemala. Que son los cuatro países que principalmente tienen esa situación tan dura con los Estados Unidos. Paréntesis, acaban de descubrir hace cinco días 50 muertos que se carbonizaron por el calor de estar abandonados en un camión. Y eso no se ha visto mucho en los diarios y eso sí que es una crueldad terrible. Gente que mide su lugar porque no puede vivir, entiende dignamente son llevados a Estados Unidos por traficantes de personas y mueren ahí. Y aquí no ha pasado nada. ¿No? Entonces fracasa lo de la migración y después entre los países los presidentes que no fueron, los gobiernos que no fueron, aunque fuera el canciller como Bolivia y México y los que fueron como en la Argentina y reclamaron, la gran mayoría de los países le reprochó el tipo de cumbre. Entonces eso se va a cambiar y es muy posible que entonces Maduro participe en los plenos de la CELAC y que también Venezuela vuelva al Mercosur. Yo tengo conocimiento que el informe de Lula da Silva tiene la intención cuando suma de volver a regresar a Venezuela al Mercosur y de que ingrese Bolivia. Entonces en ese marco es posible que haya reuniones pero es una tendencia y las fotos y la hay será valiosa pero lo principal es que nosotros tenemos que volver a integrar a América Latina a Venezuela ¿no? Y es un poco hipócrita todo este tema de cuestionar la presencia iraní en el avión porque la Argentina amigos tiene un comercio con Irán más alto que el que tenemos con Ecuador. Acá hay una gran mayoría comercial de Irán y el comercio que nosotros tenemos con Irán es mayor que el que tenemos con Ecuador. Ahora si aparece un hombre conturbante no, eso ya es una barbaridad entonces hay una hipocresía y además a Venezuela se da como a Cuba bloqueado económicamente cercado diplomáticamente ahora no puede tener relaciones con Irán relaciones que nosotros sí tenemos 1.800 millones de dólares de comercio exterior ¿no? Entonces lo que necesitan es lo que tienen que hacer están cercados digamos económicamente por Estados Unidos y otros países y no no tienen relación diplomática pero no pueden hablar con ninguno más es realmente una cosa increíble ¿no? Así que en ese proceso yo creo que puede darse lo principal es esta idea de bueno de que Venezuela tenga un lugar en donde corresponde en su casa Venezuela tiene que vivir plenamente en su casa que es América del Sur y tiene que integrar plenamente los organismos de la región que son la CELAC el AUNASUR el MERCOSUR el PARLASUR el PARLANTINO todos esos lugares los tiene que volver a habitar naturalmente Venezuela Oscar la Borde te agradecemos mucho realmente estos minutos aquí como siempre en Radio Rebelde tu generosidad y obviamente te deseamos mucha suerte en este nuevo desafío en este nuevo trabajo bueno muchas gracias compañeros y buen fin de semana para todos los rebeldes